La composición del mango previene las enfermedades degenerativas, especialmente los trastornos cardíacos, el cáncer y la diabetes. Además, por su contenido en beta-caroteno, es útil para proteger la piel, las mucosas, los ojos y el corazón frente a la acción de los radicales libres. La combinación de magnesio y potasio hace que el mango sea indicado para mantener en buena forma el sistema musculoesquelético. Previene desde la osteoporosis a los calambres musculares. Asimismo, estos mismos minerales participan en el control de la presión arterial, favorecen la eliminación de líquidos y el buen funcionamiento de los riñones. Los ácidos orgánicos débiles que aporta el mango, una vez asimilados en el organismo, se combinan con minerales y dan lugar a sales que tienen la capacidad de fluidificar y alcalinizar la sangre. Los minerales y vitaminas antioxidantes, junto con los compuestos penólicos de esta fruta, ayudan al sistema inmunitario a prevenir luchar contra las enfermedades. El mango, como todas las frutas en general, aporta también una dosis significativa de fibra, que ayuda a prevenir ciertos tipos de cáncer, como el digestivo, evita el estreñimiento y baja el colesterol malo, lo que protege el corazón y el sistema circulatorio.